Luciana Fuster, organizadores del Miss Graham, le increpan por su contrato con Esto es Guerra y ella se defiende con todo. Luciana Fuster viene participando en el Miss Graham y hace unos días hubo una entrevista sumamente importante. Junto a los organizadores de este gran evento de belleza, pues al parecer sabían que ella mantiene un contrato con la radio y también con el programa de Esto es Guerra. Y la pregunta fue sumamente directa si es que alguna de las participantes presentes tiene un contrato vigente. Todas dijeron no, pero Luciana Fuster comentó que aún tiene contrato con EEG, pues recordemos que según las fuentes el premio sería $300,000 para la ganadora y también tiene que estar un año viajando. Viajando. ¿Y de todos ustedes, no tienes dinero a cualquier contrato? ¿Sabes? ¿Puedes? Yo tengo un contrato con mi programa de televisión, en la radio, pero estoy aquí por una razón porque me apoyan y me entienden lo que es mi sueño, así que es bien. ¿Cómo estás en dinero a tu contrato? No hasta el final del año. Ah, ok. Siento que mi entrevista fue muy buena A mí me preguntaron que por qué dije que tengo contratos y tal Porque obviamente tengo contratos O sea, no podría decir, no, no tengo Y de pronto tengo un contrato, ¿me entienden? Entonces uno no puede mentir por quedar bien Patricio Parodi fue sorprendido por sus amigos Dora antes de su cumpleaños Le embarraron la cara Aprovechando el partido Perú vs. Argentina Patricio Parodi y varios competidores de estas guerras Se reunieron en la casa de Alejandra Valgorria Para alentar a la selección peruana Sin embargo, no imaginó el novio de la booster Que le harían una sorpresa previa a su cumpleaños Lo más raro es que Patricio acudió a la casa de Ale Valgorria Debido a que siempre se enfrentan televisivamente A sí mismo se mostró al lado de Said Palau Y justamente su ex es la actual pareja del Samurai A través de sus historias de Instagram Alejandra Valgorria compartió el divertido momento Cuando todos empezaron a cantarle el Happy Birthday No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos Y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo video Fornotice もし 늘闻 ett penegros Twitter ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Obrido ¿Tien? ¿Sí? ¿N?